Con su venia, Presidenta y Mesa Directiva. Buen día, diputados, diputadas que integran la 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, compañeros presentes, público en general y aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Es un honor para mí ser parte de ese séptimo Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo. Soy Ariadne Yarizol Tamayo Tadeo. Soy una activista ambiental, social, que busca promover los derechos de la ciudadanía. La participación ciudadana en el Estado de Quintana Roo claramente es deficiente, ya que no existe un organismo confiable para la ciudadanía que facilite, garantice y atienda de manera eficaz las quejas pertinentes y que tome en cuenta la opinión pública. Derivado del actual contexto, propongo una iniciativa de decreto para adicionar la fracción novena al artículo 4º, 42 bis y 42 ter, a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Es importante contribuir adecuadamente al fomento de la participación ciudadana, garantizando la accesibilidad de los espacios de expresión, así como dar agilidad a las consultas públicas ciudadanas, donde quejas, iniciativas, propuestas y opinión realmente se tomen en cuenta. Donde este nuevo organismo autónomo, promovido por la propia comunidad, sea una voz más eficaz de la ciudadanía para llegar a recintos gubernamentales, con las inconformidades que alberga en toda la comunidad y población. Asimismo, este espacio garantizará la facilidad de trámites o documentación que se requiere para que esta disconformidad sea visible dentro de todos los espacios donde se toman decisiones. Ya que mediante la persona que va a recaer el labor de comunicar y agilizar los procesos requeridos, será el que represente y establezca estos procesos mediante algún cabildo, ayuntamiento o las autoridades pertinentes. respetando claramente los lineamientos establecidos dentro de la propia Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. La finalidad es reconocer dentro de esta ley una participación de manera eficiente y eficaz, donde se respete realmente un intermediario propuesto por la misma ciudadanía. Ya que esto será el primer paso para garantizar una pronta participación, una pronta participación donde se involucre a la comunidad y ellos se involucren realmente en los tópicos preocupantes e importantes del propio pueblo, así como de su entorno. Mi propuesta tiene por objetivos, uno, fortalecer las acciones en las que se logre una verdadera y completa participación ciudadana, acciones que fomenten e inciten al diálogo y al aprendizaje de políticas públicas para forjar una comunidad con educación política y pública. Dos, garantizar la accesibilidad, la transparencia de la información mediante la disposición de la presente propuesta, donde vela por la participación ciudadana justa mediante un organismo propio del pueblo. Tres, contribuir de manera parcial y justa en los desacuerdos que emanan dentro de las comunidades, mediante un organismo autónomo de que la propia comunidad confíe. Realmente necesitamos un organismo que nosotros podamos confiar dentro de nuestro Estado, llevando a diferentes o diversos recintos dichas situaciones o sucesos de manera pacífica y conforme a las leyes correspondientes. Asimismo, quiero mencionar que es importante que este organismo autónomo propuesto por nuestra propia ciudadanía sea establecido dentro del territorio municipal, que está realmente constituido mediante el decreto que estoy incentivando. Finalmente, considero que los derechos de la ciudadanía deben ser algo prioritario para las personas que se encargan de tomar decisiones, ya que dándole voz y opinión ciudadana realmente a la ciudadanía, contribuye a nuestra incipiente democracia. Es cuanto. Gracias.